Eso de allí es el pico más alto del Océano Índico. ¿Y sabes dónde vamos a ir hoy? A descubrir eso. Mira, 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 estamos a dos de alto. Empieza a alucinar con las vistas. Yes. En aquel mirador estábamos antes, ¿vale? Y aquello es una avioneta. El problema que tiene es que no se puede acceder o por el aire o haciendo esto. Pues la gente que no tiene salud o tiempo, ¿sabes lo que tiene que hacer, no? Cogeis el helicóptero y venid. Ya sabéis que hoy me he dejado el helicóptero en casita, pero otro día si queréis, cogeis el helicóptero, ¿vale? Que no es broma. O sea, ¿es aquello? Otro helicóptero. Vamos. He bajado mil metros, mira. El pico más alto, ¿vale? Y ahora aquí mi duda es si hacer esto... Voy entre montañas, ¿vale? Pero es que mira esta fruta, o sea, mira qué puñetera pasada. He hecho un live, ¿vale? Muchas gracias a las personas que habéis estado. Ya sabéis que no he podido mirarlo porque iba corriendo. Pero estoy en la parte de abajo de un valle y mira el camino. Qué pasada, ¿eh? Mira qué bonito. Mira el desfiladero, o sea, por allí. Por entre ese aterro que os hemos venido. Yes. Y ahora pues... Tengo que subir. Esto es increíble. Estoy en una aldea, o sea, estoy pasando por una aldea. Pensar que aquí se accede a través de estos caminos, ¿vale? O sea, con gallos, con cabras... Es precioso. Es precioso. Mira qué pasada, ¿vale? Pero ¿sabes qué es lo que me está empezando a preocupar? Que he empezado a 2.200 metros de alto y estoy ahora a 900. O sea, esto me deja de bajar. Entonces todo lo que estoy haciendo voy a tener que subirlo después. O sea, cómo va cambiando el paisaje ese. Es la leche. Me encanta. Me encanta. Y lo más chulo es que no sé dónde voy. Esto es precioso, o sea... No me digas que no. ¿Te imaginas vivir aquí? Es un compañero de viaje. Va con un sonrisón de oreja a oreja. El acetre del running también. Tengo el problema a ver si te hace la mitad de gracia que a mí. Lleva 11 kilómetrillos, ¿vale? 11 kilómetros. Y he bajado de 2.000... O sea, pasa de 2.200 metros de cota a 370. O sea, si me quedara aquí y me diera la vuelta, tendría un desnivel de 1.800 metros para volver. Me cruzo con 2 de aquí, van en playeras. Me encanta. ¿Qué decir? ¿Que me voy a caer o que no? Qué aburrimiento, ¿no? No caerse. Coño, que me caigo. Llevo 12 kilómetros, pero he empezado a subir por aquí, ¿vale? Siguiendo el camino. Y me he dado cuenta que no voy a poder volver. Si no me doy la vuelta, no voy a poder. Porque es que es muchísimo desnivel. O sea, es muchísimo desnivel. Así que me he dado la vueltecilla. Pero esto es... O sea, esta parte de la isla. Para que todas las unidades son 168 o 160 kilómetros. La ruta esta que estoy haciendo, ¿vale? Que atraviesa toda la isla. Bueno, hay subrutas, pero... Y acabo de hacer 12 por aquí. Y luego por la otra parte de la isla he hecho 20. No, 15, perdón. Porque luego volví 15, 15, 15, 15. O sea, esto es... Esto es inmenso. Esto es para venirse aquí otro año. O sea... Estoy destrozado, ¿vale? Y ya sabes que no tomo ni glúcidos ni nada. O sea, es una ruta larga. Y he estado tomando solo almendras. Tiene ese momento en el que... O sea, no tengo energía. Me falta azúcar. Y mi cuerpo está tirando de grasas demasiado lento. Así que no tengo la energía suficiente para subir. Y tengo dos opciones. Porque ya baja mucho el ritmo y ni aún así llego. O me tiro... O me tomo algo dulce que llevo en la mochila. Pero llevo más de un mes sin hacerlo. No voy a empezar ahora. O me paro un poco y dejo al cuerpo recuperarse, ¿vale? Sacar energía de la grasa. Es una faena. Ahora mismo me quedan más de 10 kilómetros de vuelta. Esa, estoy jodido. Increíble. Alguien me ha dejado un comentario de que está bien lo que estoy haciendo. No sé si está bien o si no está bien. Pero creo que es importante probar las cosas, conocerse. Y ya está. Porque hay muchos vídeos por ahí de gente hablando de historias, vendiendo historias. Y bueno, nada mejor que probarlo. Lo de la voz está gracioso. Mira, ya voy a terminar. Bueno, me quedan dos kilómetros. Hecho esto. Se le va a acabar la batería ya. Magka 25. Me he perdido antes. Bueno, no me está. La vuelta ha sido muy dura, ¿vale? Estoy destrozado. He tenido varios problemas. Bueno, me he quedado sin agua. He sacado agua de un riachuelo. Que no sé si está bien o qué. El problema es que... Se apaga, no. Se queda sin batería. El problema es que, bueno, yo supongo que estaba bien el agua. Tengo un estómago un poco así. Pero como he bebido los dos litros que llevaba, más yo creo que otro litro y pico, he bebido mucha agua. Pero nivel de sales no llevo nada. Así que voy... Bueno, me pica la garganta por las almendras, ya lo sabes. Voy con calambres. Va, desde hace un par de kilómetros he estirado un poco. Pero porque me queda poco es, si no, no vuelvo. Es decir, tendría que haber pasado la noche y ya está. Pero se me ha hecho muy duro. Es que no he pensado bajar hasta 300 metros. De 2.200, que está abajo 100. Y la vuelta subiendo... Durísimo. Mira, no sé si yo desde aquí. Mira la montaña más alta que he dicho ya varias veces. Y yo es que vengo, he hecho todo, todo esto, todo esto. Por ahí abajo, por ahí abajo. Y viste donde está el sol. ¿Qué punto de sol? Pues por ahí abajo he hecho, no sé si dos kilómetros o tres más. Viniendo de aquí. Bueno, de dos kilómetros de aquí. O sea, es una salvajada. Para el estado físico que yo tengo, esto es una salvajada. De hecho, estoy destrozado. Es una pasada de rosca. Y luego que me he perdido, luego de volviendo. Pero... ¡Es precioso! Es jodidamente precioso. Mira, ahora que no nos oye nadie. Tengo a México. Yo creo que unos 15.000 kilómetros para allá, ¿vale? España, unos 9.000 para allá, yo creo. Y ahora... Lo más jodido de todo, presta atención. El coche. A un kilómetro. Por si no te has dado cuenta, es que estoy reventado, ¿vale? Pero el catarro es más precioso, ¿no? Mira como curiosidad, ¿vale? Cómo se va a poner el sol por allí. Y cómo hay aquí bastante luz, ¿vale? Y ahí, que es donde está corriendo hoy. Fíjate. Y cómo es un círculo interior. Que está cerrado, ¿vale? El sol no entra ahí. Cómo empieza a estar en una penumbra. O sea, en la parte oeste de la isla. Lejos, lejos, lejos. Detrás de todas las montañas que hay unas cuantas. Me pasa lo mismo. O sea, son ahora las 6 de la tarde, ¿vale? Se va acercando. Se nota que se va acercando. Aquí es invierno. Bueno, estoy en el cono sur. Es que estoy reventado. Pero es increíble el tema de la luz, del sol. De cómo el hecho de que se ponga por aquí. Hace que la otra parte de la isla que a mí no sea. Hay de poca luz. Se me ha hecho de noche muchas veces corriendo por allí. Y es chunguillo, chunguillo. Pero es increíble, increíble. Estoy repitiendo las palabras, creo. Estoy reventado.